¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche del año te estoy avisando Duerjera profesional En carrete convencional Destinada a dejarla cagar Moviendo la cula como desquiciada La DJ nos llama Le ponemos la fiesta y el drama Sin duerj no hay nada Yo soy la flama La DJ nos llama Le ponemos la fiesta y el drama Sin duerj no hay nada Somos la flama Tú el de piso, de cabeza Mis cabras arriba de la mesa El percebe empieza Me mira bonito, me ofrece cerveza ¿Cómo ves mi grandeza? Quedaste embobado con esta cereza Y con mucha franqueza Usted no podría con tanta belleza Bailarina, urbana Mertista de herencia picada No me levanto mañana ¿Por qué hoy me quedo porque ando de pana? Check, 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 check Hacia adentro Camino y torqueo al mismo tiempo Check, 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 check Hacia afuera Llega, 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 llega Llega en la salera Check, 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 check Hacia adentro Camino y torqueo al mismo tiempo Check, 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 check Hacia afuera Llega, 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 llega Llega en la salera Mira como lo domina, da mis hoops arriba de la tarima Esa cula parece guillotina, si se mueve, te elimina La DJ nos llama, le ponemos la fiesta y el drama Sin track no hay nada, yo soy la flama La DJ nos llama, le ponemos la fiesta y el drama Sin track no hay nada, somos la flama La locura gobierna, no pueden creer cuando me abro de pierna Saluda con la mano, le sombra lo que para mi es cotidiano Si tu crees que una bailarina a ti te va a pescar Imagina que el DM no lo alcanza a revisar Ella sabe que la miran porque está acostumbrada En la feria le regalan la verdura y la fruta Los perceros son veloces, pero a ninguno le regala goce Todo el barrio la conoce, ella baila de los doce La DJ nos llama, le ponemos la fiesta y el drama Sin track no hay nada, yo soy la flama La DJ nos llama, le ponemos la fiesta y el drama Sin track no hay nada, somos la Oye, pa' mis cabras y cabres que mueven la cula Twerk libre de cosificación de los Mercedes La señorita tú, en la calle, en la casa y en todas las plazas El machito criticando, mientras que su colola me está escuchando El machito criticando, esa señala la huella Otra mal producida El machito trorial La guayme La guayme La guayme La guayme La guayme La guay me La guayme La guayme La guayme Oye, con mis cabras y cabres que mueven la cula Twerk libre de...